con respecto al bullying. De veras, muchas gracias a todos ustedes por abrir su corazón y abrir su caso y en especial para Trixia por todo lo que haces con tu fundación. Muchas gracias. Un aplauso para todos los valientes que han salido y que se han sobrepuesto para el bullying. Muchas gracias. Y todos a decir, el bullying no es un juego. No es un juego y se van a suceder en esta causa. Gracias. 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 Gracias.